Pindo la cara del sol, pindo la cara del sol, con muchos rayitos a su alrededor. Pindo la cara del sol, pindo la cara del sol, con muchos rayitos a su alrededor. Un ojo, dos ojos, y una gran boquita, y muchas pequeñas cuando se enjalo. ¡Gracias por ver el video!